Bueno gente, hoy les traigo una video de reacción de la nueva canción Comenzamos con las rimas, papá De la nueva canción de Paulo Londra, el león con flow Ya he hecho una video de reacción de una canción de él Estará el link en la descripción para que lo puedan ir a ver Pero esta vez les traigo, no, yo no les traigo, obviamente Les trae el Paulo Una nueva canción que se llama Adán y Eva Que por cierto, Adán al revés significa nada Y Eva al revés significa ave Muchas gracias señor arcano Y este, pues nada, mejor ya me cayó de una vez Y vayamos al video Let's do this Ok, desde el inicio empezamos bien Con All Beyond the Drums Que me encanta esa partecita siempre Sigamos Acércate, deja la duda La noche fría pero conmigo asegura Despégate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura Ok Al parecer es una canción suave No, como no estamos muy acostumbrados a esa canción O bueno, los que escuchamos Pablo Londra Que este Me uno a eso Pablo siempre nos trae canciones Como que Explotando siempre Pero esto es Parece Solo una canción muy suave Parece Ya sabes que Pablo Londra cambia de ritmo Así de la nada Y nos sorprende siempre Pero vamos a ver Vamos a seguir escuchando Escuchando De tus locuras De tus ideas De tu cultura Y de tu ciencia La alcanzaré Eso no lo sé Pero esta noche A mí no te acabas Esta noche no me... Alto ahí Alto ahí Ok Pablo, te amo En serio, te amo Pero All Beyond the Drums All Beyond the Motherfucker Drums Que eres un puto mago En serio A ver, dale like Si escuchaste ese Foneta del boom Boom Joder No, no Es que es como que Estás así Y de pronto va a suena el boom Y tu cuerpo No es como Boom Boom Solo Solo Ovi Lo que tú eres un puto mago En serio Eres un puto mago Me saco el... No tengo sombrero Pero Me saco el sombrero de ti Ovi on the Motherfucker Drums Vuelvemos Vuelvemos que me encantó esa parte Para que lo escuche conmigo Y verán como el cuerpo solito Vámonos Vámonos Tu cultura Y de tu ciencia La... Coño Me cansaré Eso no lo sé Pero esta noche De mí no te accapas Esta noche no... Y como Adán y Eva Tengamos nuestro pecado Como dos ladrones Un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos Ya nada más Como Adán y Eva Tengamos nuestro pecado Como dos ladrones Un secreto bien guardado Ok Un secreto bien guardado Ok Es que Pablo Es que... Tú tienes... No sé Hay una cámara que me ves todos los días Como es mi vida A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Cuando salió, cuando te desee, pasaba una cosa más o menos así Y ahora sale esta canción Y estoy pasando el... Es que Pablo Sacas esas canciones Y como que Me las clavas Sonó un poco raro Pero o sea Es como que Tus temas Van a acordar mi vida Sigamos Sigamos Que esté hablando tontería De verdad A ver, a ver, a ver, a ver Parece que Pablo está en un teatro Por decirlo así, ¿no? Una sala Un salón Una sala de teatro No sé cómo llamarlo Y hay como que Un espectáculo De marionetas Una cosa así, ¿no? Estoy tratando de entender el videoclip Y hay una chica Que ha llegado Pero no tiene ni puta idea ¿Dónde está Pablo? O quizás ni siquiera tenga Una puta idea ¿Dónde está ella? Así que vamos a entender el videoclip La letra También se va entendiendo Poco a poco Me va gustando El ritmo es tranquilo Como les dije Es tranquilito Tiene un flow Un flow tranquilo Un flow relax 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 ¿Qué escapas? No ¡Claro! ¡Eh! ¡Soy ese hombre con tener esta vela! ¿What? Pero si yo pensé que la chica no tenía ni puta idea de dónde estaba ahí Y voy a estar con Pablo en una cena Es que este hombre se decide rápido Es muy rápido Leon con flow, tío Y que tengo que contarte a ti ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Me importa! Pablo 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 Es Pablo el Chavo Londres Es que Pablo Por favor Que tienes que sorprender a la niña A la guapa Y tirando casi la mesa Y tirando el champán No, no, es que no se puede Pero es que es Paulo, así que da igual A la milla la debe importar igual, es Paulo, punto ¡Escuradado! ¡Escuradado! ¡Seguradado! ¡Darjetaniana! Espera, no había escuchado esa partecita De déjame llevarte a tu debida altura Me gustó, me encantó Me encantó, me gustó esa partecita La verdad que me quedo con esa parte La verdad, me gustó mucho, mucho ¿En qué parte te dejé, Paulo? Disculpa, de la carita Hasta así era guapetón La verdad ¿Pero lo dejaron solo, Paulo? No, 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 no me gustó como Como al final de esto No me gustó como al final de esto ¡Puede Paulo! Mira la cara que lleva por lo haber dejado solo Sé que soy muy molesto Pero quiero decirte que De mí no te acabas Esta noche no me acuerdo las palabras Soñé siempre con... A ver, me gustó esa pausa Es como que, a ver Es que no se captó bien Porque hice mucha pausa Hace pausa Porque me gusta hablar Y por el copyright también, obviamente Pero vamos a ponerle de nuevo Como el ritmo La pausita Y como vuelve al ritmo A ver, vamos a... A ver, vamos a... A ver, justo A ver Ahora me va solo La alcanzaré Eso no lo sé Pero esta noche Sé que soy muy molesto Pero quiero decirte que De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre conmigo de nada Y que tengo que vomitar de aquí Que de mí no te escapas Soñé siempre conmigo de nada Y que tengo que vomitar de aquí ¡Eh! ¡Chuf! Obvio de drums Son de drums Son de drums Paulo Londra ¡Ah, le encanta, coño! ¡Como me encanta esa parte! Esa parte nunca me voy a cansar Nunca, mi vida Tengo a mi hijo Mis nietos Paulo Le... Obvio Big League Los mayores ¡Ah! Big League He says en casaco Y Leone compto Un faltable Un faltable Leone COMO Sence Oh Oh La D La D La F ¡Sí! Big League No entiendo, no entiendo cómo lo hacen, de verdad Es que ni siquiera sé cómo explicarlo Pablo Tiene una voz que, como, no sé si lo dije ya, pero lo vuelvo a decir Tiene una voz que te transmite tranquilidad ¿Sabes? Que te permite estar relajado O sea, lo puedes escuchar o bien para animarte o bien para relajarte O sea, lo que trato de decir es que Pablo tiene esa tranquilidad, ese relajo, ese fresh Y, y la, y la combinación con obvios de drums Que es un puto amor Que hace que le meten unos ritmos Que, que hace que nivele la tranquilidad con un poco de pah, de movimiento, si me entiendes Y eso se juntan Y por eso es que están en bigligas, en los mayores Así, no sé, tío, es que aaaah Simplemente, combinación perfecta Ovi, Paulo Lo han vuelto a hacer, de verdad lo han vuelto a hacer Bigligas, todos, todos los que están detrás de ahí Todos los que están detrás de este vídeo Hasta lo, hasta el vídeo salió, voy a poder A ver que no, no, no quiero ver más Gracias, simplemente Gracias por existir Paulo, Ovi, Bigligas, todos Gracias por existir, de verdad Ah, verdad, por cierto, por cierto, eh Tengo que dejar mi like Si me ha gustado Toma tu like Muy bien, gente Pues nada, ya saben Este, estas, estos tipos de vídeos Yo sé que no lo hago muy seguido Pero sí los quiero hacer seguido Así que si tú me estás viendo y te gusta Paulo Londra Tienes muchas más canciones O batallas de rap que también me gusta video reaccionar Deja aquí en los comentarios Si, es más, le voy a proponer algo Porque me he escuchado todas las canciones de Paulo Londra Me las sé, las letras me las sé todas Pero no tengo ningún problema de, no voy a video reaccionarla Pero quizás, este, no sé Verla de nuevo, verla con ustedes Así que si quieren alguna canción de Paulo O de algún otro artista que quieren que la video reaccione O que la escuche de nuevo y lo grabe Pues me lo dejan aquí en los comentarios Y le dan mucho, 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 mucho humor A este vídeo con un like Y ya saben que siempre like Comparte, comparte con toda tu gente Con todos tus amigos Que le guste Paulo Londra Que le gustan las video reacciones Comparte, comparte Y sobre todo, suscríbete Le das al botón que está en rojo Que dice suscribirse Luego le das a la campanita Para que te llegue la notificación Cada vez que suba video Ah, este, Paulo Y encima, Paulo viene a Perú O sea, que lujo Que lujo Paulo viene aquí a Perú El 22 de noviembre Si no me equivoco Así que si tienes una entrada por ahí Que te sobre Dejaré en mi Instagram por aquí Por si me quieres llevar No, me pierde el problema Por si me quieres llevar Dejar a mi Instagram aquí Me escriben en directo Ya saben, no vamos a ir juntos Pues nada, gente Ya saben Yo soy Cocu Él es Pablo Londra Owen The Drums Mi liga La partida de nuevo Nos vemos en otro video Bitches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!